¿Estás rodeado, compa? No, papi. Muy lindas, pero tóxicas. Dispuestas. Yo creo que esta noche no va a ir con Paula. No me jodas, me estás hablando en serio. Vamos a intentarlo. Paula, Paula Vepa, de República Dominicana. ¿Por qué estás hablando, mami? Que hoy puedes tener algo que quieres y que te guste. Yo. Oh, ay, yo que me voy a casar contigo, ah. Perdóname. Marica, ¿me vas a dejar morir? Nunca lo he hecho. Soy yo quien te ha ayudado a vivir. Y por cierto, muy bien. ¡Vámonos! No, eso no va. ¡Ay, hueputa! ¡La mataste, hueputa! ¡La mataste! Si mañana a las cuatro y media de la tarde no me resuelves este verguero, vamos a buscarte en donde estés. ¿Quién es que va a aprender? Venga, ¿quién es que va a aprender? No, quiero una novia loca de la locura. Es que si al morir eres un lugar. Hijo, man, pero esto lo complica todo, brother. ¿No estás pensando que la maté yo? Como tú eres don Sombras Oscuras Y te gustó en todo ese viaje de amarrar nenas y tales Aunque se me ocurre algo, pero no te va a gustar Palomo De vuelta al futuro tengo guayao